La señora Alejandra Viola, ella se encuentra en el Colegio Fernando de la Mora de la ciudad de Limpio. Esta institución educativa, tiempo atrás, se había incendiado, Alejandra, y queremos saber cómo está hoy día la institución. Buenos días. Sí, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Y así mismo, estamos en el Colegio Fernando de la Mora. En realidad, vale la pena aclarar que el predio del Colegio Fernando de la Mora como tal está dentro de la Escuela San Salvador, a fin de que la gente se ubique también donde estamos, en el barrio San Salvador de la ciudad de Limpio. Fíjate, Roberto, lo que ocurría el domingo, este incendio que dejó en estas condiciones algunas aulas de aquí, del colegio. Aquí funcionaba la dirección, funcionaba el aula del tercer año de la media. Esto ocurría el domingo, si bien aún no están los resultados de la pericia que ya se realizó, habría sospechas de que habría sido provocado esto, porque el fuego, según los bomberos, partió desde arriba. En fin, una serie de conjeturas, pero de todas maneras decidimos volver para ver en qué condiciones dan clases estos chicos. Y me acompaña el director del colegio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bueno, contanos, mientras hacemos el recorrido también, Emilio, porque vamos hasta el lugar donde ustedes están dando clases, que es literalmente bajo árboles. Así es. Buenos días, muchas gracias por la presencia, ¿verdad? Y como saben, hoy tendríamos que tener el dictamen de la pericia, ¿verdad? De la primera pericia, que luego va a estar continuando, ¿verdad? Esperemos que se conozcan los motivos y que sigan. Por el momento no podemos entrar, está todo aislado, como pueden ver, ¿verdad? ¿Cómo pasó todo, Emilio? Y la verdad que yo recibí nomás ya la información, ¿verdad?, de parte de la directora, que me dice que el colegio estaba incendiando, pero los vecinos no pudieron alertar antes y tuvo que consumirse todito. ¿Qué es lo que funcionaba ahí? Me decías, el tercer año en la dirección. Estaba el tercer año también la parte de archivos, ¿verdad?, de lo que es de la educación media. Todos los documentos de alumnos, profesores, planillas, todo hemos perdido por este cine. Documentos muy importantes, me decías, porque están en la etapa final del año. Y son los documentos muy importantes, libretas de calificaciones, ficha biomédica, todo lo que tenga que ver con documentaciones formales que enviamos siempre al MEC. Ahora, Emilio, estamos ingresando entonces, digamos, a la parte trasera de la escuela, ¿verdad? Exactamente, estamos hacia la capilla, ¿verdad?, que provisoriamente están dando clases bajo árboles y también cerca del pabellón de la capilla, como pueden estar observando, ¿verdad? Ese curso que estamos viendo en imágenes ahora, ¿qué curso es? Ese sería el primer curso, primer curso, 28 alumnos están afectados en ese curso, sí. ¿Y tu curso que es el del tercer año? El tercer año también, ahí estoy haciendo oficina. ¿Es una cifra mayor, me decías, 65 alumnos? 65 alumnos, sí. Y ya pueden notar también la baja cantidad de alumnos, seguramente por la inclemencia del tiempo, porque siempre suelen estar todos, así es. ¿Cómo hacen, Emilio? Ayer, por ejemplo, me decías, tuvimos un calor terrible. ¿Y cómo hacen, cómo hicieron? Igual permanecen acá. Y nos distribuimos por las sombras que tenemos, ¿verdad? Eso es lo que, la gracia de Dios, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero, en realidad necesitábamos la rápida acción del MEC, porque ellos nos prometen solamente aula panel, pero la reparación o construcción sería lo ideal, ¿verdad? ¿Cuántas aulas tipo paneles les prometió el MEC? O sea, ¿ya hay comunicación entonces con ellos? Ya hay comunicación, pero son solo dos y necesitaríamos uno más y la construcción inmediata y reparación. En este momento solamente tienen un aula y le voy a pedir a Humberto que filme un poco esta aula que estamos viendo. Esta es solamente la primera que les donó el MEC. Sí, esa es la primera y estamos usando como depósito, vamos a decirlo, ¿verdad? Donde guardamos nuestras cosas y posteriormente para dar clases tenemos que sacar todo y volver a dejar para que no se eche a perder lo que tenemos ahora. Lo poco que tenemos, recibimos en verdad donaciones de la supervisión pedagógica que nos asistió inmediatamente. De hecho, me decías también que hay otros colegios que donaron sillas. Exactamente, se hizo una campaña gracias al supervisor, el licenciado Francisco, ahora el supervisor pedagógico y rápidamente nos donaron como 40 sillas que se fueron paliando para la situación de pérdida. ¿Cuánto estiman más o menos ustedes la pérdida? Y es más bien el valor que tenía todo el archivo, porque la parte material... ¿Cuántos años tiene esta infraestructura aproximadamente, tenés idea? Sí, la infraestructura de la escuela en sí, 12, 12 o 10 años más o menos. La infraestructura dañada, ¿verdad? Dañada, correcto, sí. Y el colegio funciona ahí hace 5 años. Bueno, Roberto, no sé si tenés alguna consulta. Sí, una sola consultita, Alejandra. Sí, sí. ¿Qué impacto o qué repercusión va a tener para el cierre de este año lectivo, la pérdida de toda esa documentación tan importante? Sí, Emilio, ¿qué impacto va a tener, cómo va a repercutir, de qué manera, el hecho de que se hayan perdido tantos documentos? Así, y los documentos por el momento estamos utilizando y trayendo la supervisión de acuerdo a nuestras necesidades, como siempre les digo. Pero esos documentos que perdieron, o sea, ¿se puede recuperar de alguna manera? ¿Hay copias, algo? Sí, la mayoría de ellas se pueden recuperar en vista de que tenemos un sistema de Intramec, ¿verdad? Una web del MEC, y de acuerdo a las necesidades, como les digo, vamos bajando de acuerdo a los números de cédula de alumnos. Ah, o sea, no se perdió todo. Y que tienen un archivo de alumnos en la web. Sí, así es. Lo más importante, por lo menos, es así, y los demás, traemos copias de la supervisión de acuerdo a la necesidad, como les expliqué. Te decía, Alejandra... De todas maneras, sí, Roberto. Te decía, considerando que probablemente haya alumnos que este año ya tengan que terminar su educación formal en el nivel secundario, y generalmente esto implica mucho desgaste a fin de año por todos los preparativos que se hacen, y las documentaciones son fundamentales para poder darle el cierre a esta etapa de la vida. Sí, así tal cual. Emilio, me estás diciendo, Roberto, algo muy cierto. O sea, considerando que estos chicos también ya son del tercer año, ya van terminando el colegio, y obviamente los papeleos de rigor que hay que hacer una vez que se termina el colegio. Sí, gracias a Dios, también esos documentos ya estaban todos adelantados. En supervisiones estaban la mayoría de los documentos, ¿verdad? Y solamente los que, como siempre, no traen, o traen a última hora, es lo que iban a ir acercando, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los documentos de alumnos de terceros estaban en la supervisión. Ah, o sea, que no se perdió, entonces, digamos, la parte más delicada. Esa parte no. Está toda solucionada, gracias a Dios, también. Así es. Bueno, de todas maneras, Roberto, lo que más urge, evidentemente, ahora que ya sabemos que en cuanto a papeles se salvó, urge la infraestructura. O sea, estos chicos están para seguir el proceso, me dice acá el director. Ahí estás viendo, Roberto. Sí, se ve. Solemos siempre escuchar, dan clases bajo roles. Esto es literalmente bajo este árbol de mango, creo que es, Emilio, sí, un árbol de mango. Y que, bueno, hoy el clima está nubladito, hay un vientito, una brisita medio fresca, pero ayer fue terrible el calor, Roberto. Así que, imagínate, y no quiero ni pensar lo que va a ser durante los meses de noviembre. Y diciembre ya, la verdad, se terminan las clases, pero realmente acá es el infierno, Roberto. Claro. Ojalá estos chicos reciban una asistencia y de manera rápida. Ojalá así sea. Muchas gracias, Alejandra. Y para qué irnos a los días de diciembre. Gracias, gracias.